Una patada igual que la... Me me dio el otro día una patada y me dio aquí, chate. Mónica, ya, debajo. Es el domeseno. Por olvidarme, si te dan, por quererme un poco más. Gracias por esas cosas que no se pueden contar. Aprendí a sufrir, aprendí a reírme de mí. Me reconstruí, tuve que decir que sí, que sí. Gracias por caminar siempre al revés, por derretirte si me ves, por alegrar ese momento. Gracias por subir ese papel, ya no sabíamos hacer, pero te fuiste junto a tiempo. Gracias por ayudarme a que se duerma, por el cariño y la paciencia cuando todo iba mal. Gracias por esas cosas que no se pueden contar. Aprendí a sufrir, aprendí a reírme de mí. Me reconstruí, tuve que decir que sí, que sí. Ya no seré, aunque así para ti una vez. Pero puedes contar conmigo, aprendí a sufrir, aprendí a reírme de mí. Me reconstruí, tuve que decir que sí, que sí. Aprendí a sentir, también a pasarlo bien sin ti. Y me levanté, cada vez que trompeté y caí. Dejé a dejarme de ti, tuve que aprender a ser sin ti. ¡Cristo, la semana tarda! ¡Yay!